Hola que tal amigas, amigos, como están ustedes, espero que bien, al igual que yo. 1, 2, 3, tirados de entrada. Uy, está grabando. Hola Uruguay. Hola niñas comiendo puré, hola a todos. Otra semana en Uruguay. Hizo calor una semana entera en pleno agosto. Se realizó un mini mundial de billar en el Club San José, un encuentro de cubos Rubik en Montevideo y uno de motos en Yung. Pintaron un mural en una esquina. Empezó la temporada de avistamiento de ballenas. A un joven se le cayó la moto y otro la desarmó. Un grupo de padres fue vestido de niño a la escuela por el día del niño. Un joven atendió su kiosco cómodamente. Una joven caminó con el viento en contra en balizas. La abuela María hizo pan casero. Una señora le sacó una foto a un dinosaurio y un señor estuvo ahora sacando todos los afiches de una pared. Otra semana en Uruguay. Naciste en Montevideo, junto a un río como mar. No busques el lugar más bello porque no lo encontrarás. Hola chicos, bienvenido a nuestra primera segunda de CNN Studio News The Uruguay Edition. Lamentablemente, esta semana no hubo buenos trabajos sobre nuestro país. A María no se le escuchó nada. Sí, por verdad. A Drul lo interrumpieron varias veces. Por la economía de Uruguay. Vamos, hermano, estoy grabando. La economía estaba creciendo. ¡Hazte de acuerdo! Atlanta nos comparó con la antigua Grecia. Just like I was in ancient Greece. Y Casey dijo varias veces desierto en vez de postre. Bienvenido a la café de desiertos de Uruguay. El desierto es pan dulce. Y dijo que iba a cocinar pan dulce, pero cocinaron esto. Chiquilines, espero que la próxima se esfuercen más. Al parecer, pronunciar nuestro país no es tan fácil. Uruguay o Uruguay. Por esa razón, hay muchos videos con voces robóticas mostrando cómo se dice. Pero esta semana apareció una cantidad insólita de este tipo de videos pronunciando cosas como Fueron tantos los videos que aparecieron de este tipo que casi igualan a los del desafío este del balde. Y es por eso nuestro spam de la semana. Era una tarde común y tranquila en el bar Sporting. Cuando de repente... Un motociclista chino entró con la música en su mano y bailó durante varios minutos. Y además, una joven brasilera de visita por nuestro país puso los shakers en su celular y su madre no pudo evitar bailar en la vía pública. Se nota que estos extranjeros tienen bien claro que lo más importante es la joven. Esta, esta acá. ¿Quién va a estar? Esta Mario. ¿Mario? Esta Mario acá. Aguajo. Lolo vio que Mario se fue por el ascensor y por eso lo busca por el agujero. ¿Mario? ¿Mario? ¿Cómo estás? Sin dudas, este fue el momento ascensor de la semana. No, 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 está Mario. Y hablando de ascensores, les presento Olimpia, una perrita que prefiere ir parada. ¿Qué? Por supuesto que este también fue un momento ascensor de la semana. El gran día ha llegado. Mi hija cumple 60 años. A esta hora estaba en la cunita. La mamama estuvo de festejo por el cumpleaños de su hija. Así era el restaurante. Y la gente se va a parar y dice, ahí viene la mamama. Para festejar, salieron a cenar en familia. Y aunque parezca mentira, de casualidad encontré en Instagram una foto de una joven que estaba cenando en el mismo lugar y la reconoció. ¿Qué loco, no? Entonces, galera, volvamos aquí directamente a la Plaza de la Independencia, en Montevideo. Unos jóvenes brasileños hacían entrevistas tranquilamente en la Plaza de la Independencia, cuando de repente... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, al parecer sigue la invasión de monos en Montevideo. Y ahora que recuerdo, hace unos meses ya lo habían anunciado. Así que no se extrañe si la próxima semana le anunciamos que nos mudamos a Uruguay. Esto en Tala no hubiera pasado, porque ellos tienen quien los defienda. Esta semana, en un vuelo de rutina, había un mosquito sospechoso. Por lo que le pidió ayuda a Pulgomán, quien confirmó que era muy peligroso. ¡Soy listo mosquito de nombre duano! ¡Tala man, te va a detener! Luego de una intensa pelea, nuestro héroe de Tala encontró el arma indicada para destruirlo. What the fuck? What the fuck? Mirá, una mancha de Uruguay, con el río de la Plata delimitado y todo, allá arriba. En la mitad de una charla, unos jóvenes se dieron cuenta que el contorno de nuestro país estaba en el techo. Misteriosamente sigue apareciendo en lugares insólitos. ¿Se volve a mirar? ¿Qué? ¿Se volve a dar Uruguay? En varias paredes. En una miga. En varios pedazos de carne. En una caca de pájaro. Y advertencia. Si estás comiendo sos impresionable, aviso que el siguiente video puede dar asco. También apareció en el vómito de este perrito. Y en una enorme cantidad de milanesas. Algunas con el contorno perfecto. Sin dudas, que sigan apareciendo estas señales es uno de los misterios de esta semana. Como saber si es casualidad que en plena temporada de avistamiento de ballenas, aparezca esta figura en una pared. O saber por qué la hoja de esta cuadernola vino de esta forma. O esta extraña figura que se proyectó en una cortina. Ojos diviertes. Según él es un zombie que por la descripción se vería más o menos así. Aunque también podría ser un perrito. Y por alguna razón, esta semana varios perros atacaron palmeras en distintos puntos de la capital. Saber qué misterio se esconde detrás de estos ataques es, sin dudas, nuestro enigma de la semana. Y en la escena musical de esta semana, rapero mensajero estrenó videoclip. Laura Cinelli presentó la música en mí. Bruno hizo un video para Ronda de Mujeres. Luciano Superviuel presentó Sabelo. 235 sacó un disco nuevo y nos dedicó una rima. Julen y la gente sola tocó en una librería. Un grupo de hindúes hizo su versión de Happy en Montevideo. Y el Manzana de Piriápolis interpretó la piscina. Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría y me baño en ella tres veces al día. Y los postulantes a crack de esta semana son Este joven que hizo pasar al frisbee entre medio de la rueda Este hombre que invocó la basura en el tacho desde un cuarto piso El motociclista bailarín Olimpia Nico, un joven peluquero que brinda un show mientras trabaja El piscero Shaolin Y si bien a la mayoría de los niños le lleva un buen rato vestirse Martina se puso el canguro con capucha y todo en menos de un segundo Y es por lo tanto nuestra crack de la semana Y nos vamos con los momentos WTF de la semana Esta joven que estaba imitando como comen las gallinas y se reventó la nariz Esta niña que saludó a los maniquíes Las luces de este edificio Y el robot de Fernando Moreno Así que gracias YouTube Así que gracias YouTube Por todo lo que nos das Y todo esto pasó solo en un par de semanas Tengo una piscina de cerveza fría ¡Mario!